Se da la partida de la última del programa. Toma la punta Arisa a su costado Invencible. Muy cerca marcha Black River, también lo va haciendo Su-Yang. En el grupo se aprecia por el medio a Sunrise. Abierto lo hace Chico Rico. Por la baranda ganando terreno el Pinocchio. Están ingresando al poste de los últimos 500. Arisa marcha en la punta, segundo ha quedado el Pinocchio. En el tercer puesto por fuera marcha Chico Rico. Faltando exactamente 350 para la meta. Chico Rico por fuera ha entrado a dominar. Chico Rico ha quedado en la punta, segunda Arisa, tercero Invencible, cuarto Su-Yang, quinto el Pinocchio. Último 150, Chico Rico con Arisa, cabeza a cabeza. Último 120, sigue la pelea Chico Rico con Arisa, Arisa con Chico Rico. Faltan 32 en una misma línea. Arisa, Chico Rico, el tercer puesto para Sunrise. Luego finaliza Invencible, a continuación en línea, Su-Yang junto con el Pinocchio. Llegada de fotografía en la séptima carrera del programa. Entre el número 6 Arisa con Martín Chuan y el número 8 Chico Rico. Arisa sobre Chico Rico. Después un Rise Invencible y queda por ver cómo se completa la Pentafecta.